Con la presencia del superintendente de salud, se reaperturó una sala de hospitalización del hospital Rosario Pumarejo de López. El hospital Rosario Pumarejo de López es uno de los hospitales que tiene intervenida la Superintendencia Nacional de Salud desde hace más de dos años. Este hospital ha mostrado un gran avance en materia de infraestructura, en materia de formalización o de garantías laborales para los trabajadores de la salud y para los trabajadores de la salud. Y sobre todo en indicadores que favorecen a la población del Cesar. Por eso estamos aquí acompañando hoy a la gente interventora, al doctor Duber Vargas, en la inauguración de un nuevo piso, en la inauguración de nuevos servicios de consulta externa, con noticias muy favorables para la población del departamento, con un aumento de la capacidad de atención en urgencias y con proyectos que vienen en camino que definitivamente van a favorecer a la población. Lo que necesitamos es eso, servicios cercanos, servicios dentro de las poblaciones que los necesitan, recursos de la salud que lleguen donde deben llegar para buscar proteger la vida de las personas y garantizar también además el pago a los trabajadores y las trabajadoras de la salud que se ha afectado tanto en los últimos años. Es importantísimo aclarar que efectivamente en materia de aporte de recursos, pues las entidades territoriales y la gobernación han aportado a que la infraestructura pueda crecer, y a que hoy este proyecto de Hospital Rosario Marejo de López, pues sea una entidad mucho más cercana a la gente, con mayor capacidad técnica, administrativa y también con unas finanzas mucho más sanas para continuar prestando servicios de salud a la gente. ¿Cuál ha sido el comportamiento de la CPS con el hospital? ¿Cómo ha sido la relación? Ha habido una buena cooperación por lo que acabamos de evidenciar. La estrategia de Adopta tu Piso, pues es una estrategia que favorece a que el desarrollo de infraestructura pueda generarse y pueda crecer al interior. Falta fortalecer el giro de los recursos directos, falta fortalecer el flujo de los recursos permanentes para que la atención de servicios nunca se vaya a ver vulnerada durante todo este proceso. La jornada la venimos realizando en diferentes sectores, esta es la tercera que realizamos durante este año 2024, que encabezo donde vamos a tener la oportunidad de escuchar a las personas directamente, donde vamos a poder atender todas las solicitudes y necesidades que hay en materia de salud. Venimos con un equipo robusto de la Superintendencia Nacional, donde en tiempo real, en compañía de los directivos y de las personas que representan a las CPS, vamos a solucionar aquella cita que no le han dado, aquella cirugía que no le han programado, aquel medicamento que tienen atrasado, para que estas respuestas se puedan dar de manera inmediata y además conocer la problemática de la región, solucionar distintas preguntas que también sabemos existen acerca de la reforma a la salud y este proceso se hará el día de mañana, a partir de las 8 de la mañana en la biblioteca Rafael Carrillo. Entonces, les estaremos esperando para podernos acompañar y para podernos ver en este espacio. Vamos a acompañar, de hecho, ahorita la primera cirugía laparoscópica en tórax, que se va a desarrollar y vamos a evidenciar precisamente ese aporte que se ha hecho por parte de los entes territoriales para prestación de servicios. Super, por el tema de los EPS privadas, muchas quejas y los empleados por falta de pago, en el caso específico de la Clínica Santo Tomás, liquidada y con nuevo nombre. Bueno, tenemos en el departamento más de 200 mil millones de pesos que adeuda hoy las EPS a las instituciones prestadoras de servicios de salud, donde las más afectadas son las privadas, porque también son mayores en volumen, son 30 mil de deuda a las EPS públicas y a las EPS privadas, el resto, más de 170 mil millones de pesos que adeudan hoy. Es nuestra responsabilidad como superintendencia precisamente vigilar que esos recursos lleguen a donde deben llegar y seguiremos acompañando el proceso de recuperación de cartera. En lo que llevamos del gobierno nacional actual, desde agosto de 2022, llevamos recuperado más de 1.7 billones de pesos para la salud de las y los colombianos y seguiremos continuando este proceso y generando las sanciones que haya lugar cuando no se cumplan con esos pagos. ¿Necesitas seguridad preventiva vehicular y cuentas con poco presupuesto? En Centro Multiservicios GPS Alarma CYJ, tiene para ti la forma más fácil y económica de lograrlo. Paga el monitoreo de 6 meses y el GPS te lo prestamos en comodato, instalado y con garantía. Me acaban de robar el vehículo de placa APL31E. Señor Mesa, ¿se encuentra usted bien? Sí, sí. ¿Qué modalidad fue el robo? A mano armada. Nuestro personal de búsqueda y recuperación en compañía con el cuadrante van hacia la ubicación que arroja el GPS. Por favor, diríjase a un CAI de la policía más cercano. Esté seguro y espere nuestro llamado. No esperes a que te lo cuenten. Rueda seguro 4G por todo el territorio nacional 24-7. Contáctanos a la diagonal 18 de número 2050 Falle Dupar o nuestra cuenta Instagram arroba GPS Alarma CYJ o nuestra página web www.gpsalarmacellj.com Nuestra prioridad es tu seguridad y la de tu vehículo. ¡Gol!